Aún no hay fecha para que el fútbol salvadoreño se reanude, pues uno de los primeros trabajos de la comisión normalizadora será ordenar las finanzas de la FEDFUT y solventar el impago de salarios, además de otros temas administrativos. Sofía Malicia es la representante de la FIFA junto a Marco Leal, mientras que Urbento Sainz será el presidente del comité regularizador, quien trabajará junto al exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Arguello Tellez, además de Luis Segovia y Enrique Orellana. Ninguno vinculado al fútbol. Ellos estarán un año frente a la FEDFUT para solventar la crisis institucional, por lo tanto se desconoce la fecha para que los equipos y la afición regresen a los estadios. Confirmamos también que el comité será la máxima autoridad dentro del fútbol salvadoreño y será el único interlocutor por los entes internacionales, o sea con FIFA y con CONCACAF. Uno de los objetivos es trabajar sin la intervención de terceros, sin embargo dijeron que no se inmiscuirán a la investigación abierta por la Fiscalía contra la ex Junta Directiva por Administración Fraudalenta y Lavado de Dinero. Lamentablemente diferentes acciones tomadas recientemente por terceros han obligado a la FIFA y a la CONCACAF a instaurar un riguroso proceso de regularización en el seno de la FEDFUT. Algunos ejemplos de estas acciones ha sido la instalación de un comité de normalización por terceras partes que atentaron directamente con sación en el tercero. Pero para desemarañar los problemas dentro de la federación no es tarea fácil. Uno de los primeros pasos es desarrollar una auditoría que deje claro el uso de los fondos. Dejaron entrever que el acceso a los medios sería limitado mientras trabajan. Pero como ha habido apertura también con el gobierno de discusiones, nosotros hemos optado de ser un poquito más reservados a ver si se lograba tras bastidores una solución al problema y no usar los medios para ventilar o utilizarlo para un mecanismo de presión. Y eso nos va a tomar también un tiempo importante que momentáneamente nos mantendrá alejados de los medios, alejados de la prensa porque estaremos encerrados trabajando. Y esa es la paciencia que les estamos pidiendo hasta que podamos conversar con ustedes. Otro paso que se tendría que dar es la homologación de los estatutos y definir el rumbo del torneo. Es decir, en qué formato se jugaría para culminar la apertura 2022. Dani Guarita, Noticiero Hechos.